Esa musiquita está, mi gente me levanté, riéndome porque me pongo a tecachi y la canción está bien pegajosita. Y es como que se puede bailar. A mí, vamos a hablar del productor, o sea, es 6ix9ine, pero el que está haciendo todo esto, el cambio. Tenemos como música, y es el de ese muchacho. Vamos a darle su crédito. Nadie le ha dado el crédito a ese muchacho de Cuba. Entonces, a mí me da pena porque todo el mundo 6ix9ine, 6ix9ine, pero en verdad a él ni le han hecho mucho caso. Ese muchacho es de Cuba, y él está cambiando la música una vez más, logrando los tecachi. Es que tecachi sabe el juego de esto. Tecachi es un genio. Y él está ayudando a los cubanos. Yo creo que él dijo, coño, nadie, nadie nunca ha, tú sabes, este, nadie nunca ha hecho famoso un cubano, sí. Le ha dado un reconocimiento. Y tecachi lo está logrando. Yo estoy tan contenta porque lo ha logrado, lo va a lograr, coño, lo va a lograr, lo va a lograr el reconocimiento ya tú veras a ese muchacho. Ese muchacho nadie nunca lo mencionó, y él está detrás de muchas músicas, de muchas canciones, hasta canciones del alfa. Y nadie le dio reconocimiento, y este muchacho le está dando el reconocimiento que él se merece, que él se merece. Él se llama Lenier, ¿verdad? Lenier. Creo que es Lenier, si no me equivoco. Yo voy a después averiguar de la vida de Lenier. Aparentemente, muchacho de Cuba, ha pasado muchas cosas, pero... Y vamos a hablar de él. Vamos a hablar de él porque se lo merece. Chúpate esa, lo que yo le mando la otra. Qué lindo, a mí yo me emociono. Chau.